Desfila. Desfila ante nosotros el 70 Batallón de Infantería. Mismo comenzó revista de entrada con fecha 1 de junio de 1975 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, bajo el mando del histórico coronel de Infantería Héctor Manuel Tabarena Barra, teniendo hasta la fecha 40 años de su creación bajo el mando de 25 coroneles de Infantería en las siguientes plazas. El 5 de julio de 1981, también en la ciudad de Fusina Sonora a la plaza de Tlaxcala de Azcala. Marzo del 16 de 1927, Tlaxcala a Puebla-Mueva. Con fecha, hasta el marzo de 2016, esta ciudad transportó a la plaza de Puebla-Mueva a la plaza de Tlaxcala de Juárez, Puebla, quedando por la misma opción del 95, zona militar. Actualmente el mando de esta unidad ejerce coronel de Infantería, Gerardo Enrique Hidalgo Luján, Infantería. Los doctores de Infantería pueden convertir a pie, que utilizan toda clase de armas portátiles y semiportátiles individuales y colectivas. Morteros, integrada por un cargo jefe de pieza, un soldado de primera aportador y un soldador artificiero. Se integra la sección de ametralladoras H-K-21, con un cargo jefe de pieza, un soldado de Infantería, tirador y dos soldados de Infantería proveedores. Ametralladoras, se integra con un cargo jefe de pieza, un soldado de Infantería, tirador y dos proveedores. Los vehículos con los que cuentan las unidades de Infantería son el FUMBI, para transporte de personal, en donde puede ir artillado una ametralladora MK-40mm y dos espadas de fusileros. Las camionetas ligeras para efectuar patrullamiento en áreas urbanas con capacidad de 7 personas, se le puede colocar un ajuste para la colección de las ametralladoras colectivas, ya sea la ametralladora H-K-21 o una ametralladora MK-19 calibre 40mm. Los camiones para transporte de personal cuentan con una capacidad de 6.5 toneladas. Pueden transportar de un lugar a otro una sección de fusileros con el equipo de armamento orgánico. También es empleado en la labor internacional y en la aplicación del plan D3. Los dos tipos de ambulancias con los que cuenta actualmente la unidad de Infantería, son la ambulancia JUMBI, vehículo de transporte de sanidad y la ambulancia urbana, que cuenta con el material y equipo necesario para fundar los primeros auxilios, así como una unidad de cuidados intensivos para la evacuación de heridos hacia el escalón sanitario que se requiera, de acuerdo a las condiciones que se presenten. Las camionetas ligeras para efectuar patrullamiento en áreas urbanas con capacidad de 7 personas se pueden colocar un ajuste para la colocación de las armas colectivas, ya sea ametralladora HK-21 o una ametralladora MK-19 calibre 40mm. Estos son algunos de los vehículos armamento, equipo y personal con lo que cuentan las unidades de Infantería en el Ejército Mexicano. Sin duda, una espectacular presentación y participación en este desfile. A quienes, con nobleza, dignidad, honor, valentía, defienden la soberanía de México ante cualquier situación. Démosles y reconozcámosles con nuestros merecidos aplausos para estos integrantes del Ejército Mexicano.